Creo que, si no es en todos los vídeos, en casi todos, me habéis puesto que haga un puñetero vídeo de tutorial de combos Y es que yo creo que solo os ha faltado averiguar donde vivo y amenazarme con quemarme la casa si no hago un puto vídeo de tutorial de combos Y es que yo no lo quería hacer porque yo no es que sea que un pro de la hostia, vale Pero bueno, ya que me lo habéis puesto, pues vamos a ello Lo primero que quiero decir es un par de cosas antes de empezar y es que yo, de profesor, no valgo una mierda O sea, me explico como el putísimo culo, ahora lo vais a ver, me explico fatal como el orto Segundo, tengo entendido que el movimiento que te gasta una barra es una super y el que te gasta 3 es la ulti Pues yo digo ulti de 1 y ulti de 3, vale, porque aquí está la llamo ulti de 1 Porque puedo y porque quiero y porque me es más sencillo, vale Y también os quiero decir que lo que os voy a enseñar ahora es la base de casi todos los personajes Por ejemplo, Freezer no puedo hacerlo, los que os voy a enseñar ahora no lo puedo hacer Gohan pequeño tampoco y creo que había alguno más que tampoco Pero bueno, yo voy a enseñar lo que hago yo con el equipo que llevo Que básicamente es el que me gusta utilizar en Rankers porque es el que mejor llevo Así que pues vamos, a ver si me sale Bueno, vamos a ello, ¿no? Va En lo que yo he visto que se lea mucha gente es cuando estás en el aire Alargar el combo, hacer un círculo abajo y seguir pegando, ¿vale? Tú puedes hacer así Puedes pegar 3 cuadrados, abajo círculo y todo otra vez cuadrado No es tan difícil, ¿vale? Tú puedes hacer 2 cuadrados, 2 triángulos círculo, por ejemplo 3 cuadrados, abajo círculo y todo cuadrado otra vez, ¿vale? También os quiero decir que Pocas veces os va a pasar, pero Quitáis más vida si empezáis un combo con el triángulo Que con el cuadrado Dice un amigo mío Que seguramente sea cierto porque lo hemos probado más de una vez Que si empiezas el combo con el cuadrado Es decir, que cuantos más cuadrados pegues en el combo Más se penaliza el daño Tú puedes hacer todo esto, ¿vale? A ver si me salga la primera Vale Vale Puedes hacer esto y quitas, ¿cuánto? 4.990 Pero si empiezas con triángulo A ver No me sale Espera Vale Mira 5.700, ¿vale? Quitas más si empiezas con el triángulo que con el cuadrado El problema es que como el triángulo es más lento Pues en una partida te va a costar bastante más De hecho, empezar un combo con el triángulo Así que esta es la forma que tienen de balancearlo Lo cual me parece bien Así que... Nah Siguiente Voy a explicar Paso por paso Ahora vais a ver lo mal profesor que soy El combo que hago yo siempre Que, no sé A mi parecer quita bastante Y mola bastante, ¿vale? Botón por botón Pues empezaría Dos cuadrados, ¿vale? Dos cuadrados Abajo triángulo Y triángulo ¿Vale? Eso Luego Tienes que saltar en diagonal Es como cancelar el combo Saltas en diagonal Y vuelves a pegar dos cuadrados Creo que son o tres Y haces abajo círculo Que sería esto ¿Vale? Luego En el aire Pulsas Creo que son tres cuadrados A ver un momento No, son dos cuadrados más También puedes poner triángulo Cuadrado triángulo En vez de dos cuadrados Puedes hacer un cuadrado y un triángulo Pero creo que es lo mismo Y luego Vuelves a hacer abajo círculo ¿Vale? Que sería esto ¿Vale? Luego Vuelves a saltar Y con Goku Puedes hacer dos cuadrados X Para pegar una bola de estas Y luego Media Yo lo llamo media rosca atrás Que sería Esto es media rosca Alante R1 ¿Vale? La ultima es media rosca Media luna Lo llama la gente creo Pues yo lo llamo media rosca Porque me gusta más Sería media rosca atrás Triángulo Y luego Haces el El ulti de 1 ¿Vale? El cambio este Que si Y quedaría Algo así Dos cuadrados X Y ahora pues mira Como soy tonto Pues no me ha salido Queda esto Y haces la ulti de 1 ¿Vale? ¿Qué pasa? Puedes hacer la ulti Si tú haces la ulti de 1 En el aire Y cuando la Le das el R1 Darse la cruz hacia abajo Tira el Kame hacia abajo Lo tira en diagonal Puedes hacer así Lo tira hacia abajo ¿Vale? Esto Si estamos en la esquina Sale siempre Pero si no También puede darse la ocasión De que le pilles bien Y esto lo que hace Es que si Haces un La ulti de 1 Pero con el R2 Que hace instantáneo Kamehameha Instantáneo Puedes meterle Dos ultis En el combo ¿Sabes? Que quedaría algo así Que ya lo habéis visto Miren veces en mi canal Pero bueno Vale Uy va que cojones Hop Vale Si no es así Ahí no lo he pillado bien ¿Ves? Otra cosa que os quería decir Es que si os queréis asegurar De que entre esto Podéis hacer En vez de media rosca atrás Triángulo Gastar una barra Y hacerlo con el círculo Ya que esto os deja mucho mejor Porque ya que Goku Como se queda más arriba Se queda encima del rival Al hacer el Kame en diagonal Tienes más posibilidades De que le entre entero Y que tenéis que hacer el segundo Así que quedaría algo así Vale X media rosca atrás círculo Vale Y lo que os digo Si le pillas bien Haces el del R2 Y le entra entero ¿Vale? ¿Estamos? Capichi Vale Otra cosa que podéis hacer Es que cuando estáis en el aire En vez de complicaros tanto la vida Podéis meter directamente La ulti de 3 Pero en vez de hacer Dos cuadrados X Y media rosca atrás Círculo o triángulo Puedes hacer todo cuadrado Que el rival caiga al suelo Y meter la ulti de 3 Que sería algo así A ver si me sale Aquí todo cuadrado Y aquí Aquí no me ha salido creo Puedes meter la ulti de 3 Pasa que tiene un Tienes poco tiempo de De margen creo A ver si me sale Ahí está ¿Ves? Y bueno Son cosillas que Yo que sé Están Están chupichachis Otra cosa que podéis hacer Si necesitáis cambiar de personaje Que es lo que yo hago Es si piéis Si estáis haciendo un combo Cuando os digo arriba Lo de X y media rosca Triángulo Hacia atrás Ahí podéis gastar Una barra Para hacer el teleport Y cambiar de personaje Y ahí podéis seguir pegando Por ejemplo Puedes hacer así Aquí haces un teleport Cambias al black Por ejemplo Y puedes hacer algo así ¿Vale? Y eso sería Lo que os he dicho Hacer el teleport Cambiarte de personaje Y lo que he hecho con black Es creo que Todo cuadrado Una X Media rosca Hacia el antecuadrado Eso he hecho El débil Y la ulti de 1 ¿Vale? Si lo haces rápido Entra Y lo que os decía Todo lo que os he enseñado De cuadrado Abajo Triángulo Triángulo Y todo el rollo Sirve para casi todos los personajes Porque con black Sería esto Es básicamente lo mismo Solo que con black Puedes hacer media rosca Hacia delante O si estás en la esquina Media rosca hacia atrás Y triángulo ¿Vale? Y pues ahí puedes meter La ulti de 3 Porque black Tienes la Oño Tienes la suerte De que la ulti de black La puedes meter en el aire La que haces esto Y la que haces la ulti de 3 Y ya está Goku Como no puede hacer su ulti de 3 En el aire Pues se come una buena mierda Pero bueno Si tienes la oportunidad De hacerla En el aire Pues mira Eso que te llevas ¿Vale? También me gusta mucho Android 21 Quizás lo habréis notado Porque sale en todos mis vídeos Quizás lo habréis notado Por ahí Y tiene Algo similar Algo así Pon Como veis Sirve para casi Con casi todos los personajes Estos Solo que el androide este Tiene un combo Con los agarres en el aire Que me mola un huevo Que sería Una vez estás todo en el aire ¿Vale? Pegas Haces X Y el agarre Que sería media rosca Hacia delante X Es un agarre Y media rosca Y media rosca hacia atrás X Es otro Entonces Pegas Alante Haces el teleport Y haces el de atrás ¿Vale? Ahí puedes meter la ulti Repito Primero es el de media rosca alante Haces teleport Y luego el de media rosca atrás Que es otro agarre ¿Vale? Y ahí puedes meter la ulti de 3 Y aquí si te complicas la vida Pues quedaría algo así Ahí teleport El de atrás Y metes la ulti Parece complicado Pero una vez le pillas el truco No te creas tú Que es la gran cosa esto Porque luego viene un proazo de la vida Que te mete los supports En medio de un combo Que eso ya es El acabose Y te arrancan pues Las ganas Las ganas de vivir Pero bueno Yo como ya os he dicho Os enseño lo que yo sé Un poco más Otra cosa que viene bien saber Es que como muchos sabéis En partidas online La mayoría de la gente Se cubren agachados Porque así te cubres Los golpes medios Y los golpes bajos ¿Vale? La segunda cosa que podéis aprender Es que Si tú pegas el primer golpe alto ¿Vale? Así le puedes Empezar a pegar ¿Vale? Tú puedes hacer así Y empezar a pegar ¿Cómo se hace esto? Simple Tú saltas en diagonal Pulsas arriba y derecha En este caso Y lo impulsas Otro derecha ¿Vale? Hace el impulso este en el aire Otra vez derecha Hace este impulso Y al caer Pulsas círculo ¿Vale? Esto lo que hace Es que si el rival Se defiende por debajo El golpe que le das tú Es alto Lo cual no se defiende Y ahí le puedes Empezar a pegar tú No sé Es útil ¿Vale? Puedes empezar a pegar Y te puedes complicar La vida Todo lo que tú quieras Otra cosa que puedes hacer Es tirar un support Puedes hacer así Y si tienes un buen timing Eso entra Y puedes hacer R2 Por ejemplo Como Black tira el Kame Puedes hacer así Y ir a pegar En este caso No entraría Pues si estás más cerca De la pared Sí Puedes hacer así Ahí ves Ya puedes empezar a pegar A complicarte la vida Lo que tú quieras Así Ah que eso es otra cosa Supongo que todos lo sabréis Ya espero que sí Pero si tú haces una ulti De uno No no de uno Porque tres no puedes cambiar Tú haces la ulti de uno Y le das a cambiar de personaje Te hace la otra ulti ¿Vale? Esto te sirve para dos cosas La primera es para quitar más vida Obviamente Y la segunda es para cambiar de personaje Y te ves apurado Dices pues bueno Aunque sea Gasto dos barras Y cambio de personaje Si no me lo matan El primero Y bueno pues Es útil Otra cosa que también puedes hacer Es cuando haces Lo que acabo de enseñar Esto del círculo Puedes meter una X Puedes meter una bola Por la putísima cara Porque Te puedes hacer así ¿Vale? Y empezar a pegar Puedes meter una bola Y eso lo que hace es Meterle más daño Pero bueno Si no te quieres complicar tanto Pues no lo hagas Pero puedes hacer así Y empezar a pegar Vale Ahí no le he pillado bien Así 5200 Por la putísima cara Otra cosa Y lo último ya Porque no sé No sé qué más enseñaros La verdad Es que Cabe recalcar algo obvio Y es que Si tú haces estos combos Con el sparking Como está rotísima esa mierda Pues quizá La arranques al rival Hasta las ganas de vivir Es decir Si tú haces el combo este Que he hecho ya mil veces A ver cuánto le quitas Cuánto le quita 5700 Entonces con el sparking Creo que le quitará Unos 6000 y pico 6600 Por la putísima cara Para que veáis Lo que hace el sparking Otra cosa más Para el que quizá no lo sepa Que yo creo que sí Porque es más que obvio Es que si tú Antes he dicho Que si haces la ulti de uno Y cambias de personaje Este hace su ulti de uno Pero si tú Cuando haces una ulti Y cambias de personaje A la hora de cambiar de personaje Pulsas a la izquierda Si estás a la izquierda Es decir Si tú estás a la izquierda Y pulsas hacia atrás Que en mi caso Sería a la izquierda otra vez Hace la ulti de tres Por ejemplo La ulti de uno Y este hace la de tres ¿Ves? El Goku hace la de tres Esto para qué te sirve Pues si Tienes todos los personajes Vivos Al rival le queda solo uno Y tiene las siete barras De aquí De mierda esta Y te quieres sobrar Pues puedes gastar Todas las barras En un combo Y no sé Y quizás arrancarle Un riñón Al rival Cosa Pues hay Algo así A ver si me sale Hacemos esta Aquí cambiamos Y luego aquí Metemos la ulti de tres Lo dicho Si tienes todas las barras Y te quieres sobrar un poco Pues mira La arrancas un poco Las ganas de vivir Y ya está Y yo creo que Poco más Tengo que decir Y poco más Seguramente Como ya os he dicho Me haber explicado Como el putísimo culo Así que si Si os habéis quedado Con alguna duda Pues Pues ponedmelo En los comentarios Si necesitáis Alguna aclaración Ponedmelo En los comentarios Poco más Gente Da Uy Hitomi Tanaka Mmm Mmm